Juan Pablo de Jesús visitó las obras de ampliación del Centro Cultural de las Toninas y entregó un subsidio al Jardín 918. Viendo como va avanzando la ampliación del Centro Cultural de la localidad, que por suerte nos quedó chico, una obra que hicimos hace un par de años y que ya está a pleno funcionamiento y la idea es seguir incrementando la oferta cultural de la localidad, por eso estamos haciendo esta ampliación que son dos salones más, completando la obra que habíamos hecho hace un tiempo y también aprovechamos para visitar el Jardín de Infante, el último que se ha puesto en funcionamiento porque ya se ha construido otro jardín que todavía no está en funcionamiento que requería algún acompañamiento para poder comprar algunos útiles, comprar material didáctico y también para modernizar la iluminación porque tiene todo por tubos y la idea es llevarlo a LED, así que lo va a llevar adelante la cooperadora del establecimiento. ¡Gracias!